...denuncio o no, pero en su momento habló de Yanola, fue al programa de Real, y esto decía. Que si todos hacen lo que hago, que yo misma estaba haciendo algo que no estaba bien, por no decirlo, ¿no? Claro, claro, por callarlo. Por no decir que me había sentido incómoda trabajando tres meses con una persona que la verdad, desde el principio, yo pude poner un freno. ¿Por el nombre de tu marido? Yo, bueno, a veces esas cosas suman y a veces no. ¿Y qué te pasó, Fabiola, concretamente a vos? La verdad viví situaciones incómodas, de una confianza que yo nunca le di, porque nunca yo no lo conocía. Lo conocí en la obra, incluso ni siquiera ensayé mucho con él. Estamos hablando de la obra de Entretelones. Vos hacías el papel que hizo en el estreno Sabrina Artaza y después vos. Y yo lo continué, sí, porque... Sabina se fue a vivir al exterior. Sabina se fue a vivir al exterior y yo continué el... ¿Y qué actitudes tenía él que vos sentías como abuso de confianza o que era un abuso de confianza? No sé si tus compañeros se daban cuenta también. Yo no sé si lo percibieron. La verdad es que yo no lo hablé con nadie. No... Pero yo creo que alguien lo percibió. Y... ¿El chico lo pilató? No, no sé. Yo no voy a... Pero me imagino que alguien se tiene que haber dado cuenta, porque en un principio yo, como compañera y como persona, soy muy dada, pero... Después me empecé a correr, ¿no? A decir, me voy. Bueno, vos estás acá, yo me voy para allá. ¿Pero qué situaciones se daban? Porque, por ejemplo, desde el... Al principio comenzó con, por ejemplo, cuando me saludaba, cuando que no me conocía, porque no me conocía, me daban abrazos de compañero que vos decís, yo no tengo esa confianza con vos. Y también mi forma de ser también es muy particular. No, no, no. Por más de que... Por más que sea tu forma de ser súper educada y con cierta distancia respetuosa... Y las mujeres se dan cuenta cuando... Obvio, cuando hay una... Y se sienten muy feos, porque te das cuenta cuando traspasa la línea del compañero, del amigo, como él dijo... ¿Esto ocurría en camarines, entre cajas? No, esto ocurría en el Broadway, mientras estábamos antes de que se comenzara la temporada de verano. ¿Pero que en los ensayos en prisión? Claro, en ensayos, en situaciones donde estábamos viendo escenas de los otros y cosas así, él hizo una broma como diciendo a otra persona, le dijo... Ay, ¿no sabés que estamos saliendo nosotros? Y claro, la otra persona le dijo... Mira que no... No vas a tener suerte. No, te estás metiendo en un terreno que por ahí no... Y yo... Él no sabía que vos estabas casada. Bueno, casada no estoy. Bueno, en pareja, perdón. No, él no sabía. Por eso digo, fue una persona que desde el primer momento tomó una cierta confianza conmigo que yo nunca le di y que tampoco... Y siempre delante de todos o de otra gente. Eso lo hacía delante de todos. Nunca en soledad. Eso, ese chiste lo hizo delante de una persona y esa persona le contestó eso y yo le dije, sí, no sabes dónde, la verdad que es mejor que te quedes. ¿Hubo alguna mano o te hacía algún gesto o te miraba de una manera, no sé, que te diste cuenta que estabas mirando una parte del cuerpo que no estaba bueno en el momento y te hacías sentir incómoda? Bueno, él me hizo sentir, yo me sentía incómoda. Pero una situación que recuerdes, más allá del abrazo, otra situación que recuerdes... Sí, bueno, hubieron situaciones, pero no pasaron, no, 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 no. Pero con la mano tocaba partes íntimas. No, 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 no. No, pero digo, para comparar con Meneses también que lo denunció porque le tocaba partes íntimas. No, 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 yo creo que, o sea, fue como un abuso de confianza en... y después él como que retrocedió un poco y yo puse mis límites. ¿Retrocedió porque le contaron con quién estás en pareja o...? Porque yo lo dije en ese momento. Fabiola, ¿y cómo pusiste los límites? Pero creo que él tiene esa forma de ser, no sé, a mí antes ya me lo habían dicho. ¿Era abuso de poder? ¿Sentís que era como, bueno, yo soy el protagonista de la obra o era solamente que estaba interesado...? No sé, me hacía vivir, eran situaciones incómodas. Y era con... Y perdóname, ¿a tu pareja vos se lo dijiste? ¿En su momento? En su momento, sí, pero no... ¿Qué dijo? Eh, y qué me haces. No... ¿Lo quería ir a buscar? Sí, pero no, no, no... ¿Cómo se lo contaste? No sé, la verdad que tampoco, no me... Es que uno... Eso es lo malo. Es que terminás sintiéndote vos como un poco... Culpable. Un poco mal. Muy bien, Tauro y ahí, Ambrosino, que le preguntaron por Alberto Fernández, ¿no? Por su pareja, que hoy es presidente de la nación, nada más y nada menos a Yanola. Nosotros, yo puntualmente se lo pregunté acá cuando vino, porque varias amigas mías también han contado situaciones, como Luciana Salazar, Natacha Jait, Dalis Ferreira, todas en distintas épocas de Yanola. Por eso son muchos los testimonios que hay, muchos no llegaron a la denuncia judicial. En el caso de Viviana y de Fernanda, sí, así que vamos a continuar. Vamos a empezar. y